Si un día te falta algo, parto el corazón en dos Para llevarte a la casa hasta una libra de arroz El teatro está vacío, la situación ha cambiado Y antes en Plaza Gardel no cabía un arroz parado En esta tanda de trova voy a brillar por la voz Y también por las ideas que me llueven como arroz Que presumen de sus lujos, eso me genera estrés En la Guajira los niños siempre sufren la escasez Aquí le hicimos un poco, salgamos desde trabajo Porque hace rato que tengo yo un arrocito en bajo Que los gobiernos mejoren, eso le pido a mi Dios Porque un hambre no se pasa con una libra de arroz Nos piden más cuarentena, que se cierre la comuna Pero no se puede hacer cuando mitigan la hambruna El que rechaza comida porque no es su favorita Así no sea de su gusto, un pobre la necesita El día que me casé, fue una situación tan charra Pues no me echaron arroz, sino frijoles con garra Un truco de colombianos, esta trova yo la embarco Ponen el arroz con sal y sale rápido el marco Usted de joven ya ha sido, joven y rey nacional Pero a la vez es más simple que una arrocha sin sal Gracias